Con el drama de un inmigrante al borde de la deportación, un hombre que se niega a abandonar a su pequeño hijo enfermo de cáncer. Además, tiene otros cuatro niños y su esposa está embarazada. Por eso Jesús Berrones decidió refugiarse en una iglesia de Arizona con la esperanza de que inmigración se apiade y le permita quedarse a cuidar su familia. Francisco Cuevas tiene su historia. Jesús Berrones vive en estos momentos la peor pesadilla de su vida. Viendo como la leucemia acaba con la salud de su hijo, mientras permanece refugiado en esta iglesia, esperando en cualquier momento la llegada del servicio de inmigración. Sé que aquí no van a pararse nada los de AIS, espero que no. Con cinco hijos a su cuidado y con su esposa embarazada, la deportación de Jesús representa la desintegración familiar. El trauma psicológico que les causa la deparación de sus papás. Destrozarán porque pueda que se lo lleven. Jesús, quien vive en los Estados Unidos desde que tenía dos años, fue detenido por conducir con una licencia falsa. Después salió voluntariamente del país y reingresó dos veces ilegalmente para reunirse con su familia. Hay drogas, gangas, están esquematando a gente. Pues la verdad, no me va a sentir yo a gusto estar allá, sin mi familia. En el pasado, AIS utilizó su discreción en este caso y ordenó la suspensión a la orden de deportación que Jesús enfrentaba. Pero de acuerdo al abogado de este desesperado inmigrante mexicano, los nuevos alineamientos de la administración Trump lo han cambiado todo. Cuando hablo con AIS, estoy preguntando por qué se lo están negando. Lo único que me dicen es que no me van a dar ningún comentario. Jesús Berrones recibió un aviso de deportación por parte de AIS. Su abogado respondió con un pedido para suspender la orden, pero esta fue negada recientemente, sin importar la salud de este niño a su cuidado. Estoy nervioso por lo que pueda pasar. Argumentando que Jesús Berrones no ha tenido la oportunidad de ver a un juez de inmigración, se presentó una petición familiar, a la que AIS aún no ha respondido. Que tengan compasión y yo quiero pedirles que por favor no deporten a su papá. En Los Ángeles, California, Francisco Cuevas, Noticias Telemundo.